No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se va a terminar con toda la parafernalia del poder. Lean a Juárez. Tenía un texto que escribe a sus hijos. No todavía era... Bueno, lo escribe después, pero relata de cómo actuó como gobernante en Oaxaca. Cuando fue gobernador. Y es mi ejemplo. O sea, nada de lujos, nada de gasto superfluo, austeridad, creo que es apuntes para mis hijos, algo así. Es un texto que todos debemos de leer, que todos deberíamos de leer. Entonces, ahí hay... Pero en todas las... Yo me recuerdo que hace tres años, no voy a mencionar. El secretario de Hacienda tenía para su comida tres mil pesos diarios. Hace dos o tres años. Tres mil pesos diarios. Casi es lo que vale una vaca, pues. Muchas gracias.